vamos a... ya desmolde más bien dicho las botas y vamos a terminar el acabado de igual forma como hicimos la bota vamos a emparejarla acá en ambas... en ambos pies para que se vea lo más natural y en una sola pieza básicamente así nos va quedando para que vean el avance la parte de que es un... esta es una estructura básica de... de fierro quemado toda esta estructura está compensada si se dan cuenta no está ahorita asegurada se está parando por sí sola tiene un peso adecuado no se cae se sostiene en sí misma no es necesaria la base básicamente es este... es barma negra con su mano de Garfield ja ajá 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 Gracias. Gracias. Básicamente terminado. Su cinturón quedó con un tonito café. Oscuro, obviamente. Espero que les guste. Este es el proyecto final. Hasta la próxima. Esto es Lino Jack. Suscríbete, comenta y comparte.